Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y, bueno, porque, como sabemos, la inteligencia artificial recrea cómo sería una hipotética cuarta parte de Back to the Future, o sea, Regreso al Futuro, como se conoce en España, de donde es esta misma página web, Carandrever España, o Back to the Future, como se conoce acá en Hispanoamérica, y, bueno, y además el DMC DeLorean seguiría al lado de Marty McFly y Doc Emmett Brown en video, y, bueno, como sabemos, este, el mítico, el mítico coche máquina del tiempo de Back to the Future, o sea, el DeLorean DMC12, posee un papel importante en esta recreación digital de la cual vamos a hablar ahora, y, bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, hoy en día, los fans de la trilogía Back to the Future, como yo, por ejemplo, ya sea ya sea conocida acá en Hispanoamérica como Volver al Futuro y en España, como Back to the Future, se puede ver las tres anteriores cintas a modo recuerdo construir el DeLorean mediante mediante múltiples modos, tales como de marcas como, por ejemplo, Lego, Playmobil, Planeta de Agusini, incluso ver el musical que está triunfando ahora en Broadway, y ya son muchas las personas como yo, por ejemplo, las que soñamos con que Steven Spielberg vuelva a transformarse en productor de esta maravillosa cinta y lancen una cuarta parte con los actores originales todavía que están vivos aunque aunque posee, aunque estén con serios problemas de salud, en el caso por ejemplo de Michael J. Fox el intérprete de Marty McFly derivados del Parkinson que padece de hace muchos años y de edad para Christopher Lloyd quien interpretó al Doc Emmett Brown y bueno pues bien, el problema de aquella nueva entrega lo solucionaron los de Smasher que gracias a la inteligencia artificial crearon desde cero el tráiler de una hipotética cuarta parte que literalmente reventó en internet y bueno en él aparece un actor que revolucionaría esta saga Tom Holland que se mete en la piel del hijo de Marty McFly y bueno se llama Jake McFly y se encuentra con el diario secreto del Doc Emmett Brown en el que aparece en fórmula para viajar en el tiempo y bueno y allí que va este joven Jake a los mandos del coche marca DeLorean en una de sus numerosas incursiones que tendrá que tendrá que hacer a un misterioso adversario con el que va a luchar para evitar que reescriba la historia tal y como hablan los creadores de este cuidadísimo y especial tráiler cuya calidad llevó a engaño a más de uno y bueno hace mucho tiempo Michael J. Fox declaró a un medio norteamericano que no le importaría volver a meterse la piel de este personaje que le dio fama internacional pero algunos directivos se mostraron en contra y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao